¡Hola familia! ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este, su canal de cheves favorito, mi amiga la cerveza, en el que hacemos cata review versus, todo tipo de videos relacionados al mundo cervecero y por qué no, a veces también le variamos al contenido con alcoholes de todo tipo, vodkas, tequilas, como es el caso de la cerveza. En el caso del día de hoy, de nuevo rompiendo la cotidianidad, este día les traigo el nuevo tequila del Visto Comunica, la versión horchata de Gran Malo. Vamos a ver qué tal está, será un tequila de baja categoría, de buena categoría, yo no probé el Gran Malo original en su momento, pero creo que este ahora me ha ganado la curiosidad probarlo antes que nada aquí en YouTube, así que ya saben, si aún no lo han hecho, suscríbanse, dejen su manita arriba y déjenos un comentario, ¿qué se esperan? Vamos a checar la etiqueta como siempre, les voy a estar dejando unos acercamientos, es el tequila Gran Malo, viene en esta cajita muy muy bonita, contiene dos dual shots, que ya les voy a estar diciendo para qué son, son dos shots que vienen partidos a la mitad, ¿por qué? Porque este tequila aparte de tomarse solo, se puede tomar acompañado de otro licor o de otro destilado, ya lo vamos a estar checando, vamos a checar la botella principal, le voy a estar dejando los acercamientos. México, Gran Malo, el único, horchata, una buena figura de un diablo y un esqueleto en la parte de ilustración, licor con tequila, sabor horchata, hecho con tequila blanco, que es un tequila bastante suave, no es tan cargado como el tequila original, es 15 grados en volumen de alcohol, lo que lo va a hacer un tequila bastante suave, 750 mililitros en una botella totalmente blanca, una presentación la verdad muy elegante, la botella recuerda mucho a esos cantaritos, recuerda mucho a esas botellas artesanales, esas botellas artesanales, esas botellas que se hacen con el corazón, un relieve bastante bonito, típico de bebida mexicana, en la parte trasera vamos a ver lo que dice, Gran Malo, producido envasado por, envasado de productos líderes, Mar Negro, lo más de country, Guadalajara, Jalisco. Ingredientes muy importantes, base láctea, agua, jarabe, tequila, malto dextrina, espíritu neutro, sabores horchata y canela, color caramelo. Mucho ojo con el espíritu neutro, es un saborizante que se usa hasta en los furlocos, si no me estoy equivocando, la caja como lo veníamos presentando, se las voy a leer, aquí es donde nos dice para qué sirve el Dual Shot, Gran Malo Horchata, el primer licor que nació solo pero vive acompañado, le gusta juntarse con todo, siempre está abierto a experimentar y a conocer nuevos amigos para mezclarse. Sin duda, Gran Malo, Horchata es el más inclusivo de los tragos, tanto que hasta comparte la mitad de su espacio en esta edición exclusiva de Dual Shots, para convivir bien pegadito de cualquier otro licor o destilado, eso sí, siempre responsablemente. Entonces, esta bebida tenemos que se puede tomar sola o combinarse con los Dual Shots, que son estos que vienen aquí. Así que ya vamos a estar prendiendo el tiempo, vamos a lo que de verdad nos interesa, vamos ya a destapar para probar. Bueno, ya lo vamos a estar destapando amigos, a ver qué tal. Vamos a ver qué tal, qué se nos ofrece esta bebida. Vamos a probarlo primero solito y ya después lo combinamos ahí, por ahí tengo otra botellita. Servimos. Bueno familia, aquí lo tenemos ya servido. Es una bebida, un alcohol, un tequila blanco, color horchata prácticamente, color leche. Un color blanco de apariencia no espesa, aunque el agua a veces de horchata suelen prepararla un poquito espesa a veces, a veces muy acuosa. En esta ocasión viene muy parecido a lo que es el agua de horchata acuosa, no viene muy espesa al parecer. Vamos a checar el aroma. Guau, el aroma recuerda mucho, yo sé que todos lo hemos hecho, las aguas locas de horchata. Guau, el aroma es muy suave de alcohol, tiene muy poquito, 15 grados, la verdad que casi imperceptible. Se me hace que va a ser una bebida muy muy suave, así que ha llegado el momento de lo que todos estamos esperando. Es momento de probar esta bebida, así que familia, menos bla 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 y más glu glu. Vamos, pa' arriba. Guau, familia, un sabor muy rico de horchata, ya en boca una horchata muy espesita, un agua espesa, cargado de muy poco alcohol. La verdad que es una bebida muy recomendable. Ahorita la verdad está a temperatura ambiente, pero frío yo creo que ha de estar muchísimo más rico. La verdad que una bebida que está presentándose bastante, bastante bien. Vamos a darle otro traguito. De nuevo otro fondo amigos, menos bla bla, más glu glu. Guau, se me ha tirado un poco, familia está muy rico. Una bebida que sí rompe los estándares de alcohol. Estaba muy de moda el sabor vodka tamarindo, tequila tamarindo. Pero creo que ahora este tequila horchata, la verdad que está bastante rico. Una bebida muy suave, totalmente para acompañar. En este video no lo vamos a estar acompañando, lo que lo vamos a dejar para una próxima ocasión. Déjenos en los comentarios con qué tal vez sería bueno combinarlo. No nos vamos a quedar con las ganas, lo vamos a hacer. Así que déjenos un comentario a ver qué tal les pareció este video. Si no lo han hecho recuerden suscribirse y denle a la campanita para que estén atentos a nuestros próximos videos. Sin más, nos vemos. Hasta la próxima.